Hola, vamos a realizar el sorteo del concurso de junio de 2014. Este sorteo consiste en dos premios, uno para cada ganador, habrán dos ganadores. Un premio corresponderá a un cupón de 15 euros para poder gastar en la tienda online de Joan Boira. Y el otro premio consistirá en dos copias en papel perla de marca Teco, cuyo tamaño será 10x15. Serán dos copias de fotografías vuestras, me las enviáis las que os interesen, y recibiréis estas dos copias en tamaño 10x15. Vamos a ver cuántos participantes tenemos. Y hasta final de junio tenemos 989 participantes. Vamos a proceder a buscar el primer ganador, 989. El primer ganador del cupón de 15 euros en la tienda online es el 770. Y el segundo ganador, cuyo premio serán dos copias de papel, es el 671. Vamos a ver a quién pertenece cada uno de los premios. El cupón de 15 euros, el 770, pertenece a Rubén López. Felicidades Rubén. Y el segundo premio, las dos copias en papel perla, es el ganador, el 671. Cecilio Arbelo. Felicidades, Cecilio. Felicidades a los dos, gracias a todos por participar y nos vemos en el próximo concurso. Gracias. Felicidades a los dos, gracias a todos por participar y nos vemos en el próximo concurso. Gracias. 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 Gracias.